Bueno, ya empezamos la temporada de septiembre, con el gimnasio ya un rendimiento muy adecuado, está viniendo muchísima gente a hacer nuestras artes marciales y nuestro deporte de contacto. Y bueno, pues la verdad es que tanto el Kompas Mas como lo que estamos haciendo de artes marciales, Kiful, Kempo, estamos funcionando y a tope. Además, mejorando las instalaciones, que voy a enseñar cómo se está quedando para que no nos falte de nada de material. Como veis, tenéis ahí todo tipo de manoplas del MOLU, los aparatos de los soportes de golpeo, los sacos, los nuevos sacos que ya vamos a instalar en estos días. Como veis, los sacos de MOLU, ahí tenemos a Noé entrenando, preparándose para ser la mejor. Más sacos, ya con su música y luego todo ese fondo. Vamos a poner ya las escaleras, más peso. El caso del Puchi, el caso es tener lo mejor de lo mejor para que podáis ser los mejores en un gimnasio exclusivo para aprender artes marciales y deporte de contacto. Nada, os saludo y os espero aquí para que entrenéis todo lo que queráis.